Bienvenidos al siguiente video tutorial en el cual nos preguntan o nos dicen determinar la fracción de 0,436, 436, 436 y así sucesivamente entonces básicamente lo que nos están preguntando aquí es que número dividido entre otro, que eso es lo que es la fracción nos da 0,436 de forma periódica entonces esto es un ejercicio que se realiza con series y sucesiones con la teoría de series y sucesiones, ¿listo? entonces lo primero que tenemos que hacer es decir que este número 0,436, 436, 436 se puede escribir como ¿qué? entonces yo lo puedo escribir así, miren, como 0,4, ¿cierto? que es el primer decimal, más 0,03, que es el segundo decimal más 0,006, ¿cierto? y así cada vez le voy adicionando un 0 a cada uno el siguiente ya serían 1, 2 y 3 ceros y otra vez el 4, ¿cierto? el siguiente haría 1, 2, 3, 4 ceros y ahí seguiría el 3 y el siguiente, bueno, vamos a escribirlo por acá, serían 1, 2, 3, 4 y 5 ceros y un 6 y ahí para allá puedo seguir haciendo muchísimo esto, ¿cierto? entonces esto es igual a ¿quién? escribir este 0,4 de aquí, el primer 0,4, ¿cómo me puedo escribir? como 4 dividido entre 10 y el 0,03, ¿cómo me puedo escribirlo? 3 dividido entre 100 3 dividido entre 100, pero 100 es lo mismo que 10 al cuadrado y el siguiente, 6 sobre 10 a la 3, ¿cierto? y si sigo con la misma tendencia voy a encontrar 4 sobre 10 a la 4 luego sigue 3 sobre 10 a la 5 luego sigue 6 sobre 10 a la 6 y ahí sigo infinitamente, ¿cierto? ¿qué pasa si sacamos como factor común al 4? entonces el 4 nos va a quedar ese término de acá y también ese de acá, ¿cierto? entonces ¿cómo sería ahí? 1 sobre 10 más 1 sobre 10 a la 4, ¿cierto? y el que seguiría ahí ¿cuál sería? si uno sigue ahí observen que esto está separado cada 3 ¿sí? o sea, como el 4 aquí se repite cada 3 veces, cada 3 decimales entonces aquí nos va a salir el siguiente sería 10 a la 7 ¿sí o no? y así sucesivamente ¿qué pasa si ahora sacamos como factor común el 3? nos va a quedar 1 sobre 10 a la 2 más 1 sobre 10 a la 5 10 a la 5, ¿cierto? que sería ese término acá y siguiendo la tendencia ¿cuál seguiría ahí? 1 sobre 10 a la 8 seguiría más 1 sobre 10 a la 8 ¿cierto? 1 más 10 a la 8 y ahí seguiría la tendencia más ¿qué número falta por sacar común? el 6, ¿cierto? si sacamos factor común de 6 ¿qué nos va a quedar? 1 sobre 10 1 sobre 10 a la 3 más 1 sobre 10 a la 6 y el siguiente ¿cuál sería? 1 sobre 10 a la 9 y ahí sigo así sucesivamente hasta infinito, ¿cierto? entonces esto nos queda igual a quién? a 4 veces y miren que esto que yo tengo acá es una sumatoria 1 sobre 10 más 1 sobre 10 más 1 sobre 10 ¿cierto? eso es como ya puedo escribir como la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito ¿y qué tengo aquí? ¿qué tengo en común en todos estos términos? tengo el 1 tengo la división tengo el 10 del denominador y lo que es diferente es el exponente, ¿cierto? entonces aquí es 1 aquí es 4 aquí es 7 ¿cómo hago para colocar aquí una expresión que me dé estos mismos números cuando yo reemplace la n por 1, por 2, por 3, ¿cierto? entonces ustedes tienen que aprender que primero que todo si aquí es un 1 aquí es un 4 aquí es un 7 están separados cada cuánto? cada 3 como están separados cada 3 van a colocar aquí 3n y van a reemplazar la n por 1 ¿cuánto da 3 por 1? 3 por 1 da 3 pero el primer término no debe dar 3 debe dar cuánto? debe dar 1 entonces como aquí 3 por 1 me da 3 lo que tengo que hacer es restarle 2 y ya con eso nos queda la expresión en definitiva observen que si yo tengo la expresión 3n menos 2 y reemplazo la n por 1 ¿cuánto me da? da 1, ¿cierto? si reemplazo la n por 2 sería 3 por 2 6 y 6 menos 2 4 si reemplazo la n por 3 3 por 3 9 menos 2 7 observen que esta tendencia es la que nosotros queríamos en un principio ¿listo? entonces ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? mirar cada cuánto se repite el número y multiplicar la n por ese número y restarle o sumarle el número que haga falta para que me dé el valor inicial ¿listo? esa es la forma de hacer ese tipo de cositas si hacemos lo mismo con las otras ¿cómo sería? la otra sería 3 veces la sumatoria ¿cierto? desde n igual a 1 hasta infinito ¿de quién? de 1 sobre 10 entonces ahí aquí estamos haciendo esto ¿cierto? todos tienen 1 todos tienen la división todos tienen el 10 ¿y aquí cómo sería? ¿cada cuánto están separados estos números? cada 13 entonces aquí también sería 3n y si reemplazamos aquí la n por 1 daría 3 ¿cierto? pero yo necesito que el primer término de cuánto? 2 entonces lo que tengo que hacer es restarle 1 ¿listo? y si hacemos lo mismo 6 veces con la siguiente sería la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito ¿cierto? ¿de quién? de 1 sobre 10 aquí en el caso del 6 el primer número es 3 ¿cierto? entonces aquí sería simplemente 3n aquí no hay que sumarle ni restarle nada porque ya con solo 3n ya ya ¿listo? ahora ¿para qué nos sirve esto? bueno vamos a avanzar aquí un poquito entonces este tipo de series es muy famosa vamos a recordar aquí un poquito de teoría recordemos que existe una serie que se llama la serie geométrica ¿qué nos dice la serie geométrica? nos dice que si nosotros tenemos la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito ¿si? de r elevado a la n menos 1 eso nos da igual a 1 sobre 1 menos 0 ¿listo? esta serie también la suelen colocar aquí con una constante si le colocan ahí una constante ¿qué debemos hacer? pues colocar aquí en la parte de arriba también una constante nos quedaría así a sobre 1 menos 0 ¿listo? esta serie geométrica nos permite convertir estas sumatorias de infinito en esta expresión entonces nosotros lo que vamos a hacer en este ejercicio es perseguir este objetivo ¿si? perseguir que nos quede esta estructura r a la n menos 1 bueno una aclaración aquí que pena que se me pasó esto de aquí sucede siempre y cuando el valor absoluto de r sea menor que 1 ¿listo? entonces lo que nosotros vamos a hacer es convertir estos exponentes que tenemos ¿si? todos estos exponentes que tenemos aquí en el ejercicio convertirlos en ¿quién? en n más 1 entonces este 3n menos 2 no nos sirve este 3n menos 1 tampoco sirve 3n tampoco tiene que quedar así exactamente como está aquí n menos 1 ¿listo? entonces para ello pues vamos a aplicar un poquito de propiedad de potenciación entonces ¿cómo nos va a quedar lo que traíamos? nos va a quedar es igual a 4 veces la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito ¿cierto? de 1 sobre ¿quién? sobre 10 a la 3n y este menos 2 por propiedades de exponentes ¿cierto? entonces recuerden que si yo tengo a a la b sobre a a la c cuando es una división se restan los exponentes es decir que si tengo una resta de exponentes lo puedo expresar como la división ¿cierto? entonces este este menos 2 que está aquí en la parte de arriba lo puedo escribir aquí como dividido entre 10 a la 2 ¿cierto? y hacemos lo mismo con los demás entonces sería más 3 por la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 1 ¿sobre quién? sobre 10 a la 3n y el menos 1 que está allá que haría sobre 10 ¿listo? y en la última no hay necesidad de hacerlo ¿cierto? porque ya no tiene entonces quería 6 sumatoria desde n igual 1 hasta infinito esa como no le estamos restando ningún número la dejamos exactamente igual ¿listo? bueno teniendo esto nos va a quedar lo siguiente miren ¿qué pasa con este 10 al cuadrado de acá? que yo puedo aplicar la orejita ¿cierto? y el 10 al cuadrado va a subir y 10 al cuadrado lo mismo que quién? que 100 pero este 10 al cuadrado es una constante entonces perfectamente lo puedo sacar de la sumatoria y multiplicarlo por este 4 entonces nos va a quedar que esto es 400 por la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre 10 a la 3n ¿cierto? aquí ¿qué puedo hacer en la segunda sumatoria? lo mismo ¿cierto? este 10 entonces sube y multiplica 3 que haría con 30 que haría la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito más aquí no hay que hacer nada ¿cierto? me faltó poner toda la expresión de la sumatoria 1 sobre 10 a la 3n más 6 veces la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre 10 a la 3n ¿cierto? observen que todas las sumatorias quedaron exactamente iguales entonces si yo sumo cosas iguales o sea si las sumatorias son iguales las puedo sumar directamente ¿cierto? entonces yo puedo sumar este 400 con este 30 y con este 6 ¿y eso nos quiere igual a quién? a 436 la sumatoria ¿de quién? bueno desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre 10 a la 13 ¿listo? recuerden que nuestro objetivo es perseguir el exponente ¿qué? n menos 1 ¿cierto? recuerden que nosotros queremos perseguir ese exponente que está acá ¿qué exponente tenemos nosotros? 3n entonces vamos a hacer que ese exponente quede solo como n ¿cómo hago que ese exponente quede solo como n? entonces recordemos que si yo tengo una potencia elevada a otra potencia entonces las dos potencias se van a multiplicar ¿cierto? entonces vamos a hacer esto pero al revés aquí nosotros las tenemos multiplicando vamos a ponerlas como potencias de una potencia ¿listo? o sea esto se puede escribir así miren como 436 ¿cierto? por la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito y eso se puede escribir como 1 sobre ¿quién? entonces 10 a la 3n sería como 10 a la 3 a su vez elevado a la n ¿cierto? y eso entonces lo puedo escribir ¿cómo qué? como 436 por la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre 10 a la 3 ¿pero quién es 10 a la 3? es lo mismo que 1000 a la n ¿cierto? listo ahora vuelvo y repito nuestro objetivo es perseguir este exponente aquí ya lo tenemos como ¿qué? como n ¿qué me hace falta? el menos 1 entonces ya habíamos dicho ahorita que para que aquí reste 1 lo que hay que hacer es dividir entre o sea dividir entre la misma base con exponente 1 ¿cierto? porque si yo divido dos bases con el mismo con diferente exponente lo que hay que hacer es restar el exponente pero yo no puedo tan solo así dividir como si nada y ya ¿si o no? si yo divido entre 1000 ¿qué tengo que hacer también? también tengo que multiplicar por 1000 ¿listo? y eso entonces ¿cómo nos quedaría? entonces nos quedaría la 436 436 dividido entre 1000 ¿cierto? ese 1000 que escribí ahí dividiendo es este que está acá solo que este 1000 al ser una constante lo puedo sacar y estos dos que me quedaron aquí el 1000 sobre n y el 1000 sobre 1 ¿cómo me quedan? me quedo aquí sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito ¿de quién? de 1 sobre 1000 a la n 1000 elevado a la n menos ¿listo? ahora que sigue esto se puede escribir de la siguiente manera como 436 sobre 1000 por la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito ¿cierto? ¿de quién? tener este 1 de acá así solito es lo mismo que tenerlo a la 1 menos n ¿cierto? porque 1 elevado a lo que sea siempre da 1 lo escribo así con el fin de escribir esto como una sola fracción como 1 sobre 1000 me fue un seremas como 1 sobre 1000 elevado a toda la que a la n menos 1 y teniéndolo así ya podemos comparar esta sumatoria con esta de aquí arriba ¿si? entonces lo que está debajo del exponente es lo que es r ¿cierto? entonces para nuestro caso en particular ¿quién viene siendo r? viene siendo 1 sobre 1000 pregunta ¿cumplimos con esta condición? ¿el valor absoluto de r es menor que 1? o sea mejor dicho ¿1 sobre 1000 es menor que 1? por supuesto que sí entonces como esto es menor que 1 ¿qué quiere decir? que podemos aplicar esta propiedad que está acá ¿listo? entonces vamos a aplicarla entonces ¿cómo nos quedaría esto? a ver aquí apena me alcanza el espacio nos quedaría antes que esto es igual a quién? a 436 dividido entre 1000 por esta sumatoria pero aquí la propia me dice que esta sumatoria se puede escribir como a sobre 1 menos r ¿quién es a? a era la constante que ya la escribí ¿cierto? y aquí ha multiplicado por 1 sobre 1 menos r y esta r está por acá miren r es lo mismo que 1 sobre 1000 nos va a quedar esa expresión de ahí ¿qué es igual a quién? a 436 dividido observen que aquí este 1000 miren aquí ya podemos este 1000 que está acá puedo aplicar la distributiva con este y este ¿cierto? o sea en otras palabras multiplicar este por este y este por este si multiplico eso ¿cuánto quedaría? 1000 por 1 1000 y 1000 por 1 sobre 1000 1 ¿cierto? o sea que esto nos va quedando igual a quién a 436 dividido entre 999 y con esto quedaría finalizado el ejercicio porque aquí no se puede simplificar ¿no? 436 no es múltiplo de 13 bueno esa fracción que está ahí debería dar ¿cuánto? lo que teníamos en un principio que era 0,436 ¿cierto? entonces vamos a mirar en una calculadora si se veía lo mismo ¿sí? entonces 436 dividido en 999 si abrimos la calculadora que está aquí sería 436 dividido en qué? 999 436 dividido en 999 observen que eso nos da la serie que habíamos tenido en un principio que es 0,436 436 436 etc con esto habemos finalizado el ejercicio espero hayan entendido nos vemos en una próxima chao chao